¿Qué les explica a los suscriptores para aprender a hacer el árabe? ¿Qué les explica a los suscriptores para aprender el árabe? ¿Qué les explica a los suscriptores para aprender el árabe? ¿Qué les explica a los suscriptores para aprender el árabe? ¿Qué les explica a los suscriptores para aprender el árabe? ¿Qué les explica a los suscriptores para aprender el árabe? ¿Qué les explica a los suscriptores para aprender el árabe? ¿Qué les explica a los suscriptores para aprender el árabe? ¿Qué les explica a los suscriptores para aprender el árabe? ¿Qué les explica a los suscriptores para aprender el árabe? ¿Qué les explica a los suscriptores para aprender el árabe? ¿Qué les explica a los suscriptores para aprender el árabe? ¿Qué les explica a los suscriptores para aprender el árabe? ¿Qué les explica a los suscriptores para aprender el árabe? ¿Qué les explica a los suscriptores para aprender el árabe? Entonces ya saben Eso es todo Hey bueno parceros Hasta acá el video de hoy Espero que les haya servido mucho Y les haya gustado No olviden darle like a este video Suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Y nada si les interesa algún tutorial de algún truco Me lo hagan en los comentarios Yo los estaré leyendo Nos veremos en otro próximo video La re buena Gracias